¡No! Si quieres hablar Hoy te marcharás, lo sé, los ojos sirven mucho más Y sé que lo piensas negociar, estos son tus motivos, el porqué te has ido y no Te voy a preparar, en las palabras que me traigas Para reunirte y escapar, lo veo en tu canción sin alma ¡No! Si quieres hablar Hoy te marcharás, lo sé, es tan difícil de explicar Pero ya sé que es el tiempo que no estás Y escucho los ojos que las he elegido y no Te voy a preparar, en las palabras que me traigas Para reunirte y escapar, lo veo en tu canción sin alma ¡Viste de pena hasta odiar a mí! Lo duro que sea difícil Palabras que te alinean más a ti que a mí Algo me dice que ya no es feliz ¡Ah! ¡FREE! 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 Gracias por ver el video.